gloria al señor jesús vamos a alabar el nombre del señor jesús con esta alabanza cuando te entrego mi corazón al señor jesús me da consuelo me da la vida y me da la luz y quiero adorarle con todo el corazón me da consuelo me da la vida y me da la luz y quiero adorarle con todo el corazón el día del juicio se aproxima sin talanza y la presencia del señor al alabanza el de la aro a las alabas en balanza y a la nación su paga le soldarán el de la aro a las alabas en balanza y a la nación su paga le soldarán Música 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 Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Todo lo que aquí hacemos hermanos es para gloria y para honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Él es el único digno de alabanza. Él es el único digno de adoración y de exaltación. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bien hermanos, vamos a seguir adelante con el orden del culto. Amén. 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 Amén.